Los cuadritos. 1.50 por delante, gancho al hígado, gancho al poder, chanza. En el poquito de la gana, Omar Lobito Soto. Desde el gancho al hígado, un lado lastimado, Omar Lobito Soto. La verdad que es impresionante la velocidad que funciona a Lobito Soto, cuidado con esto. La velocidad y el punt han sido sorprendentes. Cuidado que Lobito Soto viene de dos derrotas por la gana. Y Garashi, el 7 de septiembre. ¿Sabes qué? Olor pétido, olor raos, olor profundo y profundo. ¡A los cambios de peligro! ¡De todo, no te hagas!